Por sorpresa, tanto a Rodríguez como a Sabaneta, el pase es formidable ¿Por qué no es tarjeta amarilla? ¿Por qué no? Debería ser ¿Por qué no es el coche? Pero vamos a ver que juega la otra guarda ¿Cómo es que Mones Mory no le pegó más cortes? ¿Por qué no es el coche? Y le pega a la derecha ¡Vamos a pedirle! ¡Pegó a la derecha! Potencia el disparo de Norberín, evidentemente le hace ahí un extraño anarquero de Alianza que resuelve la maravilla Está recupera México, le va a pegar hacia afuera ¡Me pegó a la mano de Mario González! Porque también en el arco viene, viene a la mano Y le voy a decir a mi querido Ferdi que todo es contigo y tú dijiste que era definitivo ¡Vamos a ver qué dice el árbitro, el remate que va por encima del travesario! ¡Vamos a ver qué dice el árbitro, el remate que va por encima del travesario! ¡Opa! ¡Vamos a ver qué dice el árbitro! ¡Vamos a ver qué dice el árbitro, el remate que va por encima del travesario! Se molla, la tiene para allá, molla que le pega, engancha molla No había posición adelantada, se que elis Torno para no digas que le pega, Rodríguez que se acomoda, sigue Rodríguez Es el arquero en los tiempos, se quita con el parón, pica del malotazo y le espera diciendo que puedo ser en el albergue, si ahora estamos viendo, por favor, que lo dicen precozado, con su mano y el viento ahí sabe que te puede decir y el tiempo también me manda a la venta, no me pisa con la boca y el mismo y después será un buen paseo y después se le da a la bosa y el gozo te va a pegar con su mano Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.